Rusia apalea a la calle del imperio, Antonio Guteses, secretario general de la ONU, que se atrevió a condenar la anexión rusa del Donbass pisoteando la Carta de las Naciones Unidas. Hace unas horas, el secretario general de la ONU, Antonio Guteses, brindó un polémico discurso en el que condenó enérgicamente la anexión rusa del 15% de Ucrania en los territorios de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Kerson, manifestó que la anexión no podría aceptarse y que este acto estaba al margen del derecho internacional. Escuchemos un extracto de sus declaraciones. De ninguna manera es compatible con el marco jurídico internacional. Va en contra de todo lo que la comunidad internacional debe defender. Desprecia los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Es una escalada peligrosa. No cabe en un mundo moderno. No debe ser aceptada. Las críticas no parecen inquietar al Kremlin y sus acciones están cerrando todas las puertas a soluciones diplomáticas. Bueno, y hay más sobre esta declaración porque dijo que cualquier decisión de proceder con estas anexiones de las regiones ucranianas, hablamos de Donetsk, hablamos de Lugansk, de Gerson y Zaporilla, no tendrá valor legal y merece ser condenada. Esto dijo puntualmente a todos los periodistas en esta conferencia y, de hecho, dejó claro que las anexiones violan la Carta de Naciones Unidas y van en contra de todo lo que la comunidad internacional debe defender. Y prosiguió de esta manera. Es una peligrosa escalada. No tiene sitio en el mundo moderno. No debe aceptarse. Así se hizo Guterres, que recalcó que la ONU está plenamente comprometida con la soberanía, la unidad, la independencia y también la integridad territorial de Ucrania en sus fronteras reconocidas internacionales. Dijo que no pueden considerarse estas anexiones como una expresión genuina de la voluntad popular. Déjenme decirle algo. Es decir, definitivamente, y lo digo como es funcionar en Naciones Unidas, a mí me da una profunda tristeza que Naciones Unidas esté en la situación de inanición política. La respuesta a las palabras de Guterres no se dejó esperar, dejándolo completamente mal parado. La respuesta fue dada por la misión permanente de Rusia ante las Naciones Unidas. En una nota publicada en el medio Zia Novosti, señala que el día jueves el secretario general de la Organización de Naciones Unidas dijo que los referéndums no podrían aceptarse y que la anexión de las regiones a Rusia no estaba de acuerdo con el derecho internacional. En respuesta a las declaraciones de Guterres, los diplomáticos rusos señalaron que Guterres ignora completamente la Carta de las Naciones Unidas, que mínimamente debería conocer el artículo 97 que define las funciones del secretario general, el cual establece que el secretario general es un simple funcionario administrativo del organismo. El comunicado emitido por la misión permanente de Rusia señala, Las funciones administrativas que ejerce el secretario general no le dan el derecho de hacer declaraciones políticas en nombre de la ONU en su conjunto, ya que este hecho solo pertenece a sus estados miembros y son ellos los que pueden interpretar de manera exclusiva las normas de la Carta y los documentos de la Asamblea General, incluida la declaración de 1970 sobre los principios del derecho internacional relativos a las relaciones amistosas y la cooperación entre estados, de acuerdo con la Carta de la ONU, declaró la misión permanente de Rusia en las Naciones Unidas. Los diplomáticos señalaron que Guterres, con sus declaraciones, también violó otra norma fundamental de la Carta de la ONU, que está establecida en el artículo 100, que señala que el secretario general y la secretaría deben abstenerse de cualquier acción que pueda afectar su posición como funcionarios internacionales responsables solo ante el organismo, es decir, que deben actuar siempre con imparcialidad, manifestaron los funcionarios rusos. Además, sobre el tema de Ucrania, acusaron a Guterres de demostrar el mismo enfoque selectivo que utilizan los países occidentales y de ponerse a la par con ellos, algo completamente deplorable, manifestó la misión permanente. En la misma línea, el representante adjunto de Rusia, Dmitry Polansky, lamentó que Guterres decidiera influir en la posición de los países ante la discusión del tema de los referéndums en la Asamblea General. Desde su cuenta de Twitter, emitió el siguiente mensaje. Lamentamos que el secretario general haya decidido desempeñar un papel para influir en la posición de los estados miembros de la ONU, antes del esperado inicio por parte de los países occidentales, de la discusión sobre el tema de los referéndums del Donbass. Escribió desde su cuenta de Twitter el portavoz ruso. Es decir, es una señal de que hay que tomar más en serio la política internacional, particularmente Estados Unidos, Israel, la Comunidad Europea, la Alianza Trasatlántica, están en una postura, ¿no es cierto?, de desestabilizar, ahora o nunca, en una especie de concepto fatalístico, en el sentido de que debilitar a Rusia, debilitar a China, debilitar a Irán, inclusive debilitar a India también, debilitar a Corea del Norte, todos los países que no están alineados y que efectivamente amenazan la hegemonía transatlántica, ¿no es cierto?, entonces con esta expansión geográfica, territorial, de acciones terroristas como la que está sucediendo Irán ahora, es el plan, parte del plan de desestabilización generalizado, no es Irán el único, están los uigules haciendo lo mismo, el uso del argumento y Google para desestabilizar China en el noroeste. Es decir, déjenme decirle algo, es decir, definitivamente, y lo digo como es funcionario de Naciones Unidas, a mí me da una profunda tristeza que Naciones Unidas esté en la situación de inanición política, que es un alma famélica, un alma sin nutrición política, un alma vacía de contenido político interno, donde las potencias tienen sus guerras internas dentro de la ONU, o guerras internas en la ONU, y sin embargo, a pesar de toda esa situación, el cuerpo de Naciones Unidas no reacciona y permiten que la alianza transatlántica desestabilice el planeta, en fondo, porque la guerra en Ucrania es un invento transatlántico, que la prensa occidental es un arma operacional de la agencia de inteligencia, ¿no es cierto?, y de las agencias, digamos, de los departamentos de defensa también, de la operación militar que están haciendo. No son prensa independiente. Incluso Página 2 en Argentina, que era algo de independencia, independiente, está en la misma tesitura, en la misma postura, ¿no es cierto?, que la prensa occidental, BBC, Guardian, Le Monde, Correa de la Acera, New York Times, son herramientas políticas de la inteligencia operativa. Esos son los medios. Es en cuestión de analizar los artículos de New York Times y el de Guardian, que son paradigmáticos transatlánticos en ese sentido. Esconden, ocultan, ¿no es cierto?, y solamente se enfocan, como usted bien dice, en una manipulación mediática. Llega un punto en que el análisis ya se desgasta, porque es tan evidente la deformación y la descomposición ética a que ha llegado la alianza transatlántica, que realmente, Naciones Unidas, el multilateralismo serio, tiene que reaccionar, frente a ese unilateralismo, que está provocando la alianza transatlántica, en distintas partes del planeta, y particularmente ahora en el Irán. Suscríbete a mi canal para recibir más vídeos.